hoy vamos a pintar esta hermosa rosa yo voy a pintar con mi set vincel newton cotman y aquí tengo dos pinceles redondos igual vincel newton cotman número 9 y 5 para mezclar este color de nuestra rosa yo voy a utilizar color como malva o púrpura en combinación con blanco como siempre tengo una servieta preparada para absorber agua y pigmento esta rosa me gustó mucho por su color porque yo acá estoy observando unos tonos morados en centro rosa en los pétalos externos un toque verde al inicio del pétalo y esto todo vamos a tratar de transmitir en acuarela intuitiva pueden utilizar gouache para mezclar este tono si mezclamos gouache blanco con nuestros acuarelas todos vuelven pastel y voy a comenzar con los primeros pétalos voy a empezar pintar con mi tono el más clarito ahora con agua las sombras las vamos a aplicar al final estos pétalos tienen forma irregular y esta es la forma que voy a tratar de transmitir acá voy a cambiar tono a más rosa igual que un blanco sigo con la manchita rosa de este lado esta parte también es rosa y la voy a aplicar acá no hay necesidad de contar todos los pétalos nada más estamos viendo impresión de la flor la que nos está dando acá la primera capa está lista y voy a cambiar el pincel por uno más pequeño y ahora voy a colocar todas estas hojas alrededor yo acá tengo un verde muy parecido a las hojas tomo mucho pigmento en mi pincel todo completo y empiezo con línea muy delgada aprieto un poquito y la termino en la base de la flor tanto pétalos como hojas todas se juntan mismo en el mismo punto voy a aplicar otro pétalo otro perdón otra hoja ahora empecé con grueso y termine con una línea muy delgada una hoja la tenemos aquí enfrente está húmeda mi flor y aún voy a pintar únicamente me voy a asegurar que mi pincel no está demasiado húmedo si aplicamos más humedad aquí que pigmento se va a abrir la manchita y no va a aparecer como el pétalo entonces tomo mucho pigmento y poca agua en mi pincel lo estoy recogiendo aquí desde dentro para dejar punta con pigmento pero recojo humedad otra vez empiezo con línea delgada aprieto y la termino acá esta línea delgada igual se va a quedar delgada porque no aplique agua acá lo que va a hacer es que se va a difuminar ahora voy a pintar esta y yo creo que la voy a sacar un poquito aquí afuera pero de grueso y la termino un detalle aquí a las hojas me gustaría aplicar un toque de sombra ahora a mi verde que yo escogí le voy a agregar un toque rosa y este rosa nada más como cambia el verde es el mismo verde pero más opaco entonces coloco mis sombras unas cuantas nada más ahora esta parte está totalmente en sombra entonces con este mismo pigmento la puede pintar y aquí verde convierte a casi amarillo entonces lavo mi pincel y nuevamente tomo mi verde claro el que el que usé acá y voy a continuar con el tallo hasta este punto como vemos hay unas secciones donde podemos parar si tallo está grueso y entonces lo voy hacer hasta este punto este punto es más grueso entonces aquí puedo parar y continuar abajo listo esta manchita está secando ahora acá lavo mi pincel y voy a agregar más detalles un rosa más intenso con toque de blanco y recojo otra vez recojo humedad de pincel dejando punta con pigmento voy a colocar algunos detalles acá más pigmento me gustaría hacer una línea súper delgada acá y la voy a hacer con el palito entonces jalé agua de acá y se me hizo esta línea muy sutil muy delgada también voy a hacer esta ahora con mi pincel con pigmento voy a hacer un toque acá en la parte todavía húmeda igual con revés de pincel voy a aplicar algunos detalles como otra vez no estamos haciendo estudio botánico acá es acuarela intuitiva estamos trabajando nuestra intuición ojo y mano esta conexión entre ver y aplicar listo difumine un poquito esta parte me está gustando cómo queda la flor y me gustaría nada más unos detalles de sombra y estos detalles los voy a aplicar una vez seca ahora ya está prácticamente seco acá pero aún voy a coger humedad que sobra aquí estoy viendo una sombra y lo voy a aplicar y lo voy a aplicar con el mismo movimiento empiezo delgado aprieto igual acá aprieto y termino delgado son unas manchitas las que estoy aplicando y una más ahí dentro y ya lavo pincel listo yo creo que esta flor ya ya me está quedando y vamos pintar hojas grandes con mi pincel grande para toda la hoja voy a tomar el verde claro esta hoja está en movimiento y así tal cual la estoy pintando como la estoy observando en el momento se fija acá y de acá sale otra tomo más pigmento y pinto otra parte de la hoja ambos están en movimiento y así las pinté ahora esta hoja la estoy viendo bien entonces voy a pintar una parte con pincel aplastado totalmente un movimiento acá voy a cambiar un poquito mi color verde ahora este charquito con rojo y pinto otra parte naturalmente este charquito me quedo representó la sombra y lo voy a dejar me gusta como acuarela a veces nos da este tipo de movimiento el que nos sirve bien para la obra como ya está seco el tallo no me lo voy a afectar y voy a pintar así encima ahora estas hojas voy a cambiar un poco de mi verde la estoy viendo desde mitad entonces así la pinto un toque rosa y me voy a conservar y la hoja que está atrás pero me gustaría que hay movimiento aquí abajo entonces la voy a pintar para abajo así tomo más verde aquí apareció manchita rosa y me la voy a conservar a veces dejo separación entre hojas para que no se junta todo en una sola manchita con revés de pincel le estoy dando estas líneas entonces aquí lo voy a juntar así cambio el pincel por uno más pequeño y último toque que yo quiero hacer es un detalle aquí en esta hoja para mostrar que está enfrente un detalle acá listo vamos a esperar que se seca acuarela voy a recoger agua donde está sobrando voy a salpicar con este morado no salpico arriba de flor pero alrededor listo y muchas gracias por acompañarme